hola hola cómo les va cómo les va a todos bueno aquí estamos con un nuevo vídeo para aprender crochet en esta oportunidad vamos a comenzar aprendiendo la simbología del crochet para de esta manera poco a poco poder ir aprendiendo a leer patrones en un principio vamos a aprender a leer patrones en forma derecha en forma recta para tejidos en forma recta luego vamos a aprender en forma circular y luego vamos a aprender con la técnica intarsia o tapestría porque mencionó estas tres formas de aprender a leer patrones porque por supuesto se leen de manera diferente pero para poder empezar a interpretar los patrones tenemos que comenzar por el principio a leer la simbología de cada uno de esos puntos con respecto a la parte práctica nosotros ya aprendimos en su momento buscando los vídeos de tutoriales que hay en mi canal aprendimos a hacer el punto base de la cadena el medio punto la media vareta la vareta simple la vareta doble y hoy seguido de este vídeo les voy a enseñar un punto que es muy fácil pero es una variación es el punto abanico si acá hay una manera de hacerlo les voy a enseñar dos maneras diferentes de hacerlo pero ahora pasemos a la parte teórica la parte teórica la parte teórica es la simbología por lo tanto en crochet porque crochet y palillos la simbología es completamente diferente en crochet la simbología es punto cadena se representa como con una forma de huevito acostado medio punto o punto bajo es un punto rellenito media vareta es como una t algunos la t la van a encontrar que es de esta manera si con el palito más inclinado es exactamente lo mismo vareta simple fíjense la diferencia entre la vareta la media vareta y la vareta simple tiene un palito acá ese palito que nos indica nos indica la cantidad de lazadas que tenemos que hacer antes de terminar nuestra vareta entonces les repito también lo van a encontrar de esta forma así con el palito de la t inclinado es exactamente igual refresca en su memoria para hacer estos puntos están los tutoriales anteriores luego tenemos vareta doble cuál es la diferencia entre la media vareta la vareta simple y la vareta doble que pareta doble dos palitos vareta triple tres palitos entonces recuerden que también lo pueden llegar a encontrar con el palito mayor de la t inclinado pero es exactamente la misma simbología por lo tanto por ahora vamos a aprender estos básicos ok estos básicos para tenerlos presentes la simbología de crochet es muy simple porque de verdad estos son los puntos básicos más puntos que estos más símbolos que estos no van a encontrar si ustedes memorizan que la cadena es como un circulito en forma de huevito acostado el medio punto es un punto de huevito relleno y las varetas la base de la vareta es una t si encuentran una t sin ningún palito en el en el en el en el palo de acá en la parte central de la vareta van a darse cuenta que es una media vareta si tienen un palito en el centro cruzado es una simple dos es una doble tres es una triple es muy muy fácil de memorizar entonces teniendo estos básicos vamos a ir aprendiendo de a poco a cómo leer patrones ok y recuerden en el próximo vídeo que voy a subir en el día de hoy vamos a aprender a hacer el punto abanico y luego van a aprender la simbología del punto abanico nos vemos